Andale puedes salir a este corredito inédito por polo conocido desde headquarters Detrás de la cámara de mi compa Live Break Music, ahí le va viejón Un hombre reservado al que le cantó el corrido Radica en California por polo muy conocido Fue creado en Michoacán, San Pedro, pueblo querido Agaña su apellido y así empieza este corrido En el año 2013 por supuesto no se olvida En un trágico accidente por poco perdía la vida Ahora sacando las rutas en caliente lo verán Y con su carnal el toño siempre lo respaldará Su familia es lo primero, siempre ha sido primordial Sus padres mayor motivo para no echarse pa' atrás Sus hermanos Lalo y Chino son los que lo han de apoyar Mientras Dios me preste vida nada le sale faltar Sus amistades siempre lo acompañan muy seguido Cesarín y Ricardo siempre lo verán al tiro Y mi compa J3 también compa Martín y yo Cuando en julio 70 hay que no falten los cuartitos Nunca he sido de problemas pero nunca se ha rajado Pero por si un día se ofrece está el caballito arrendado Y su compa J3 en la escuela está pagando Y a que salga de su encierro lo mirarán celebrando En un H&N guinda lo verán por la ciudad Atendiendo los negocios para poder generar Testejando un día de abril ya sabrán por qué será Que vengan los desertores la fiesta ya va a empezar Ay, que bello, bro Ay, que bello, bro